Más de la mitad de los valencianos son adherentes al tratamiento. Así lo refleja el estudio del análisis nacional de la adherencia al tratamiento en patologías crónicas del grupo OAT. Una cuestión que se debatió en la jornada de adherencia al tratamiento de la comunidad valenciana. Es un problema de salud pública y sobre todo de gasto. O sea, la utilización de fármacos, o mejor dicho, la mala utilización de fármacos, va a influir tanto en el gasto del sistema como en la calidad de la atención que reciben los usuarios. Si no se toman medidas sobre eso, pues la verdad es que estamos haciendo una mala labor. Esta adherencia hace que los resultados de los tratamientos sean mucho mejores. O sea, el paciente se encuentra mucho mejor, crea una utilización mejor de los registros y de los recursos de la administración. Y por lo tanto, vamos a mejorar la salud del paciente y al mismo tiempo la sostenibilidad del sistema. Pero, ¿qué es la adherencia al tratamiento? Según la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a todos los pacientes que tomen su medicación según la dosificación y el programa prescrito. Además, esta adherencia requiere de la colaboración conjunta de todos los profesionales sanitarios. Pues, ante todo, tener una visión holística de la atención, una visión donde cada rol profesional ha un esfuerzo y se cree lo que realmente tenía que ser un equipo multidisciplinar, que es la idea principal de, supongo, que este tipo de reuniones. Nuestra obligación es trabajar juntos porque el tema de adherencia es un tema transversal, un tema que tenemos que colaborar todos, porque implica también una revisión de la medicación, la conciliación, muchos temas en donde es necesaria esa colaboración y esa coordinación. Hay que destacar que una de cada dos personas no son adherentes y esto también se refleja en las personas que siguen un estilo de vida saludable que son más adherentes a los fármacos. Hemos visto que los hábitos saludables no son una causa directa de no adherencia, es decir, los pacientes fumadores, los pacientes que no hacen ejercicio, coincide que también son los menos adherentes. En la comunidad de Valencia, por ejemplo, el tema del ejercicio, hemos visto que incluso es mayor, es decir, hay más diferencia que en la nacional en que los pacientes que no hacen ejercicio son todavía mucho menos no adherentes en el caso de esta comunidad. Y yo creo que lo que tiene que constar siempre es que la enfermera, digamos, tiene que ser la que derive a otros profesionales si hay un incumplimiento, porque es la que más contacto tiene con los usuarios. Aquí en la Comunidad Valenciana la tasa de adherencia más elevada se establece en un 55% en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, seguida por la diabetes con un 53,5%, la hipertensión con un 52% y la enfermedad reumática con un 50%. La tasa de la osteoporótica mayor es muy alta inmediatamente.